Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes según cuando me escuchen. Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este video que es un videoblog, un compendio de pequeños videítos de todo lo que estuvimos haciendo durante la semana pasada en nuestra, ¿cómo se pudiera decir? Adaptación al nuevo estilo de vida que estoy llevando ahora, ahora con el trabajo, el nuevo entrenamiento, el nuevo gimnasio, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí andamos. Les platicaba la semana pasada que había estado muy inflamada del estómago, mi estómago resintió bastante, bastante el cambio en la alimentación porque me cambiaron todos los horarios, hagan de cuenta que ando vuelta loca, porque me cambió la hora en que como, la hora en que ceno, la hora en que entreno, la hora en que me levanto, o sea, todo me cambió. Entonces les decía que traía como 4 kilogramos arriba de mi peso normal porque estaba como que reteniendo muchos líquidos, no estaba pudiendo ir al baño muy bien. De hecho, en las imágenes de los videos y si me siguen por Instagram, se habrán dado cuenta de que aún de que traigo la faja, se me ve el estómago súper abultado por lo mismo, de que ando súper, súper inflamada. Entonces para que vean que muchas de las veces el peso es sumamente relativo, ¿no? Muchas de las veces podemos estar comiendo bien sano, podemos estar comiendo la misma cantidad de alimentos, bebiendo la misma cantidad de líquidos, pero a veces el cuerpo como que está receptivo a los cambios y como que se revelan, ¿no? Es como que una manera del cuerpo de que me está sacando de mi equilibrio donde ya estaba súper confortable, súper a gusto y me estás cambiando los horarios, me estás cambiando las horas del sueño y es como que una manera de que el cuerpo pues rechaza, ¿no? Como que no quiere, pero bueno, tenemos que buscar la manera de adaptarnos. Ahí en los videos, si se fijan y si le regresan luego a las imágenes y le bajan al volumen, se dan cuenta de que mi estómago está bien abultadillo. Entonces así han dado. Ahorita lo que estoy haciendo es que incrementé la cantidad de líquidos, traté de incrementar muchos líquidos para evitar la retención de líquidos porque el agua saca más agua. Entonces tratar de comer menos sodio del que comúnmente como, tratar de caminar un poquito más, o sea, hacer mis 5 kilómetros diarios y un poquito más para evitar eso, ¿no? Pero inevitablemente eso va a suceder y pues bueno, nosotros tenemos que aceptar que eso va a suceder, pero que no va a ser para siempre. Y bueno, los dejo aquí con la rutina que estoy haciendo y sin más, espero que les guste este videoblog. Están igual de chido aquí. Por algún momento pensé que a lo mejor este nuevo puerto era el mismo volumen de entrenamiento, pero no manchen. De hecho, en el aparato para hacer extensiones está súper ergonométrico, o sea, comparando con el otro gimnasio, la verdad, inevitable no poder comparar, pero está súper ergonométrico. A ver si ahorita les puedo hacer algunas tomas. En las extensiones de cuadríceps para que vean. Como que ahorita les voy a hacer unas tomas en la prensa, que igual está súper ergonométrica. Es una chulada la verdad. ¡Gracias! 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 Cuando hacía prensa, cuando hacía prensa en el otro gim, sí, así el ruidazo. Este aparato no hace nada, nada, nada de ruido. Quiero que vean ahorita el aparato para hacer extensiones. Es una chulada. Una chulada. Es un précor, es un précor. Déjenme les enseño. ¡Gracias! 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 de entrenamiento. Faltan 20 para las 9 de la mañana. Llegué aquí como eso de las 6.10 más o menos. Hice 1 hora 45 minutos de pesas y honestamente no sé cuánto tiempo llevo de cardio porque mi tomtom murió. Se me acabó la pila. Entonces no sé ni cuánta distancia caminé. Ni cuánto tiempo hice honestamente. Pero ya me había dicho a mí misma que tengo que hacer un poquito de cardiovascular todos los días al menos unos 5 kilómetros. Es lo que estoy tratando de hacer todos los días porque soy muy sedentaria y casi no camino nada. Entonces es como que en pro de mi salud. Vean. Padrísimo que está. Pero bueno. Eso es todo lo que les quería compartir del entrenamiento de hoy día lunes. Ya me voy a salir de aquí. Voy a hacer un último sprint corriendo. Este... Sí, voy a hacer un último sprint corriendo y ya me retiro para irme a duchar para empezar a trabajar. Nos vemos al ratito o nos vemos en otro vlog. Bye. Y bueno amigos. Esta semana tengo la encomienda de probar los platillos veganos de cuisine de lo que es el área de cocina de mi trabajo de Xperfit. Esto no me gusta mucho porque es plástico y yo estoy en contra de todo esto. Pero es parte de mi trabajo y como yo no me iba a quedar a comer ahí en el restaurante y no iba preparada para esto, pues bueno, me lo sirvieron así. Bueno, vean. Vean qué bonita la presentación. Eso sí me encanta. Está bien bonita. Es una media taza de frijoles. Son este... brócoli, 40 gramos de aguacate, pimientos y esto que está acá, escamote o papa dulce. Vean qué bonita está la presentación. Lo único que yo haría sería promover el Zero Waste o que la gente lleve su topercito. Pero de ahí en fuera todo está perfecto. Ahorita lo vamos a probar y ya les cuento qué tal está el platillo. Buenos días. Son las seis de la mañana. Seis. Seis y cinco de la mañana vamos camino hacia el gimnasio. No he blogueado nada en toda la semana. Se me ha complicado bastante y aparte que no he blogueado casi nada en la semana. He estado bien inactiva en mis redes sociales porque... y malamente, malamente he estado muy inactiva muy inactiva en las redes sociales. Pero eso es porque no me está alcanzando mucho el tiempo, la verdad, para estar blogueando, para estar conectada en redes sociales y todo por la escuela. Más que nada, más que nada, más que nada por la escuela. Porque estoy este... quedándome hasta bien tarde haciendo tareas y no me alcanza el tiempo. O sea, hagan de cuenta que me estoy durmiendo que si 11 de la noche, 12 de la noche y luego me estoy levantando 3 de la mañana, 4 de la mañana. O sea, estoy durmiendo como 3 horas, 4 horas diariamente para poder salir a flote con lo de las tareas. Pero bueno, gracias a Dios, ayer viernes terminé la primera unidad de mis 3 materias que me tocaron este trimestre. Entonces, ay, estoy como que un poquito relajada, pero también nerviosa porque ya sigue la segunda unidad. Entonces también me va a tocar así como que medio pesado. Pero bueno, pues ni modo, ¿no? Pero gracias ya nada más va a ser lo que resta este mes de octubre y noviembre y acabamos. Acabamos este trimestre. Entonces, es como que, bueno, mucha presión, pero ya en diciembre voy a andar así que, ah, bien relajadita. Voy a tener más o menos cálculo que yo creo que un... espero tener un mes de descanso, o sea, un mes y luego en enero empezar porque es por trimestre. Entonces, este, sí, es... he estado muy bien en el gym, ha estado muy padre, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho todo lo que estoy haciendo, me gusta mucho ir a entrenar a este nuevo gimnasio. Nada más lo que no me gusta es que se me complica por la escuela de que me estoy desvelando mucho, 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 mucho. Estoy desvelándome, bueno, no desvelándome, sino que desmadrugándome, hagan de cuenta, porque no es que me desvele, sino que madrugo demasiado para poder alcanzar a hacer todo lo que tengo que hacer. Que si no le hago así, no me alcanza el tiempo porque tengo que alistar mi ropa del día siguiente, los lonches, el desayuno del niño, el desayuno de Ernesto, mi comida. O sea, más que nada siento yo que también las comidas, o sea, dejar las comidas listas y todo eso, es como que medio, medio, medio desgastante. Pero bueno, sí, eso era lo que quería platicarles. Ahorita no estoy haciendo ningún tipo de entrenamiento enfocado a nada, ya, a nada. Ya en que estaba muy enfocada en el aumento de los glúteos, ya ahorita me valió, ya no estoy haciendo nada más que ir a entrenar, a hacer mantenimiento, porque ahorita estoy en periodo de adaptación, o sea, entonces, siento que en vez de renunciar y decir, ya no voy a ir a entrenar y necesito adaptarme y todo eso, prefiero mejor darle más espacio, mantener, simplemente mantener, y ya cuando esté bien adaptada, pero bien, bien adaptada en mi trabajo, y ahora sí, volver a enfocar mis energías y mis esfuerzos en aumentar esa parte del cuerpo. Estoy manteniendo el peso, creo que hasta ahorita 50 kilos. En la última, en la última, en el último chiqueo que me hicieron, de hecho me lo hicieron ahí en ExpertFit, peso de 50 kilos, porcentaje de grasa 15%, estado fitness 85%, o sea, estamos bien. No es como que, ajá, y súper, supremamente bien, pero pues bien, para mantenimiento está bastante bien. Pero bueno, sí, eso era lo que quería platicarles. No sé si se va a concluir el vlog, yo creo que no, yo creo que el día de mañana, mañana sí, el día de mañana a lo mejor les grabo algo, que van a estar tomando fotos en ExpertFit, este, fotos de, para hacer promoción, y, y bueno, yo creo que mañana les estaremos compartiendo eso. Por lo pronto, eso era lo que quería compartirles del día de hoy, y nos vemos más al ratito, o mañana. Bye. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es día sábado, sábado 13 de octubre. Sábado 13 de octubre. Ya ven que les había platicado que les iba a hacer otro video del día de hoy sábado, porque hoy sábado tenemos la sesión de fotografías en el gimnasio en ExpertFit. Disculpen mi cara cutre, estoy a mitad del maquillaje, pero dije, quiero enseñarles un poquito de lo que estoy haciendo en este momento, porque justamente estoy aquí con mi amiga Maite Pinales, que Maite acaba de recién inaugurar su, su saloncito, su saloncito de belleza, donde ella está ahorita haciendo peinado, bueno, está haciendo curlis planchado de cabello, y está haciendo un maquillaje súper pro. Ella es la que me está maquillando en todas mis sesiones de fotos. Hace un trabajo increíble, increíble. Para las personas que son de aquí, de la ciudad de Nublaria, de Tamaulipas, en serio, sigan a mi amiga Maite Pinales. Les voy a dejar como quiera aquí. Les voy a dejar en esta parte de aquí, cómo la pueden encontrar en Instagram. Y despuesito de aquí, les voy a dejar aquí también, cómo la pueden encontrar en Facebook. Para que vayan y la sigan, si tienen algún evento, si tienen alguna fiesta, alguna sesión de fotos, algún compromiso, y se quieren ver súper bonitas, súper arregladas, bien maquilladas, con Maite, aquí en Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, pueden agendar ustedes su cita. Obviamente hay que agendar cita, porque ella ahorita ya está, ya tiene bastantito trabajo, gracias a Dios, a pesar de que va empezando. Porque es una chava bien trabajadora, es una chava que le echa muchas, muchas ganas, o sea, sigue estudiando, sigue viendo nuevas tendencias en maquillaje. Entonces, es el mejor lugar, yo es el mejor lugar en que les puedo recomendar, que hace un trabajo muy bonito. Y, este, dense una vuelta por ahí en sus redes sociales, apoyen aquí al comercio local, apoyen a las personas aquí de manera local en Nuevo Laredo, que le están echando ganas. Y sobre todo, apoyen a las mujeres, porque las mujeres tenemos que empoderar a otras mujeres, para que podamos crecer. Acuérdense que no hay nada más bonito que apoyar, que una mujer apoya a otra mujer, ¿ok? Entonces, estoy aquí, estamos viendo ideas de maquillaje, ella me está enseñando unas ideas de maquillaje. Aquí estaba viendo en su teléfono, una idea de maquillaje que ella me quiere hacer. Entonces, pues bueno, yo siempre dejo que ella, este, me dé algunas, algunas ideas. Y siempre en las fotos, ustedes han visto que siempre salgo muy bien. Entonces, este, vengo a eso. De aquí me voy a pasar a la casa y me voy a vestir. Fui con mi hermana Abril, asalté su closet, como siempre, ya saben. Este, ya saben por qué, pues no, no hay, no hay necesidad de estar compra y compra y compra ropa para cada sesión que me hago. Entonces, este, sí, asalté su closet. Ahorita voy a ponerme algunos de los outfits que ella me prestó. Voy a ver cuáles se ven mejor. Y aquí nos vamos al gym. Y ya estando en el gym, les comparto la sesión, ¿sale? Por lo pronto, eso era lo que quería compartirles del día de hoy. Y como quiera, en la cajita de información o en la parte de abajo en los comentarios voy a dejar fijado el Instagram y el Facebook de mi amiga Maite para que vayan a seguirla para allá, ¿ok? Nos vemos al ratito. Les mando un besote. Bye. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Oigan, ya estamos acá en ExpertFit Gym. Ya quedé lista. Estamos listos para la sesión de fotos. Voy a calentar un poquito para bombear un poquito de músculo. Y ahorita, no sé si les voy a poder compartir mucho porque la verdad no me preparé. O sea, se me vino el tiempo encima y no cargué suficiente el teléfono. Así es de que ya casi no traigo pila. Pero bueno, ahorita, si no es de que les puedo compartir toda la sesión en video mínimo, sí les comparto pequeñas capturas, pequeñas fotos de lo que andamos haciendo, ¿sale? Bueno, voy a calentar un poquito y ahorita nos vemos. El fotógrafo anda bien nervioso porque no le salen las fotos. Ahora que tenemos gimnasio y todo para hacerlas, no le salen. Lo que pasa es que hay gente como quiera. Pensamos que no iba a haber tantos usuarios, pero sí hay usuarios en este momento. Entonces, hagan de cuenta que estamos tratando de evitar incomodar a la gente. Estamos haciendo las fotos pero tratando de incomodar lo menos posible a la gente. Pero es que es inevitable. Están haciendo sus ejercicios como quiera por un lado. Por el lado de los usuarios los entiendo. Pero bueno, aquí andamos, chicos. Seguimos en la sesión. El fotógrafo está cambiando el lente. Y yo mientras, pues, esperando que me den indicación. Bueno, parece que ya quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 30 a 35 grados. Este, se vino un frente frío con temperaturas de 6, 7 grados. Aparte de un montón de viento y aparte lluvia. Este, obviamente no estábamos preparados para el cambio de clima así tan abrupto. Y la verdad es que como quiera psicológicamente cuando ya sabes que va a haber, o sea, cuando ya sabes que estás en temporada de frío, pues ya sabes, ¿verdad? Ya estás preparado. Y ayer de plano sí nos pescó, pero por sorpresa. O sea, yo traía ropa súper veraniega y cuando llegó Ernesto a recogerme a la oficina a la hora de la comida, no manchen, o sea, me pegó el aironazo, pero con ganas, ¿no? No venía haciéndome paleta. Y ahorita en la mañana para levantarnos, a mí me costó, pero bastante, bastante levantarme. Pero como siempre he sido una persona mañanera, siempre, a pesar de que me costó como quiera, me levanté, me levanté a las 4 de la mañana. Me levanté a las 4 de la mañana. Me acordé que tenía ropa tendida al exterior, pues con mi frío y todo, me tapé, me abrigué y salí a descender la ropa. Porque entre esa ropa estaba el uniforme del niño que lleva pants hoy. Pues tuve que salir a fuerzas para rescatar el pants del niño. Meterlo a la secadora, ponerlo a secar, echar otra lavadora, porque se me va juntando mucha ropa en la semana. Y al menos si no tengo tiempo de doblarla, mínimo sí tener el tiempo de de lavarla, secarla y dejarla ahí por si algo se ofrece. Nunca falta que, pues falta algún, qué sé yo, algún calzón, un calcetín, una playera, algo, nunca falta. Nunca falta de que no, decido no lavar y siempre algo se ofrece. Entonces, pues bueno, ya he hecho a lavar, dejé la ropa ahí, llegando la tengo que secar y sacar. Pero bueno, aquí venimos al gimnasio. Este, eso era lo que quería platicarles, de que cómo tiene uno que hacer un esfuerzo bien grande por hacer lo que uno tiene que hacer. Ahorita la mañana, ay, qué más hice. También tenía que, es el baby shower de mi hermana en dos semanas. Y esta semana se supone que tenemos que entregar las invitaciones y pues ahí me tienen, que yo estaba diseñando las invitaciones, haciendo unos cambios, preparando las plantillas para mandarlas a imprimir hoy. Entonces hoy tengo que mandar imprimir, tengo que ir a recoger las invitaciones, cortarlas y entregarlas. Se me dice que a lo mejor no las voy a poder cortar, yo creo que las va a tener que cortar mi hermano o mi mamá porque no me va a dar tiempo, pues no estoy en todo el día en la casa. ¿Y qué más? Preparé mi lonche, preparé mi maleta del gimnasio con la ropa que me tengo que poner después de salir del gimnasio. O sea, no es que lleve maleta de lo que me voy a poner ahí, sino es la maleta que me llevo al gimnasio para lo que me voy a poner cuando salgo del gimnasio. Mi pantalón de vestir, mi suéter, mi gabardina, mi ropa interior, todo lo que tengo que echar. O sea, en la mañana háganme cuenta que no me abasto a la mañana y luego me pongo un poco de fruta para el snack. Me preparo un café y así se me fueron las dos horas de la mañana, o sea, de cuatro a casi seis de la mañana alistando todo lo que tengo que dejar listo porque yo me voy al gimnasio y ya no regreso. Ya no regreso hasta las dos de la tarde y luego me vuelvo a ir y regreso. Ya nada más regreso a hacer tareas de la universidad, la comida del día siguiente y otra vez al día siguiente repetir lo mismo. Así estoy, chicos, así. Pero bueno, ya que vamos camino al gim, llevo cuatro minutos y veinte platicando con ustedes. Hoy me toca hacer entrenamiento de hombros y quiero hacer un poquito de cardio. A ver si me alcanza el tiempo. Últimamente me estoy tardando mucho en hombros porque, bueno, más bien últimamente me estoy tardando mucho en todos los ejercicios porque como voy empezando en este gym es como que, ay, este, en lo que encuentro lo que tengo que hacer y nunca falta que alguien me lo gano. Como quiera, en este gimnasio como ya es más tarde, o sea, son las seis de la mañana, seis y media, casi siete, que venimos llegando. Ya para esa hora ya está bien lleno de gente, entonces, no es como, como en el otro que llegábamos a las cinco y media y este, o a las cinco de la mañana y no había nadie, no había nada de gente, o sea, no había gente loca como yo que entrenaba esa hora. Este, pero acá, acá es un poquito más tarde y luego mi marido que se levanta más tarde, pues sí, ya para esa hora ya está bien lleno de gente. Pero bueno, chicos, entonces déjenme los dejo, ya vamos a llegar y nos vemos al ratito si es que decido mostrarles la rutina de entrenamiento o mañana o pasado o ya veremos. ¿Ok? Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!